Para los que van a ver, probablemente los que van a ver, los que van a ver, son militecnicos prácticos, fundamentalmente con práctica técnica. El teacher, su técnica, van a encontrar los favoritos mostrando técnicas, explicando técnicas como desarrollarlas, mostrándolas a distintos niveles, y los practicantes tratando de reproducir lo que Fabric va a realizar. Y a Fabric lo van a encontrar, trabajando el correo de equipo, para ayudarlo a hacer técnicas mejor. Rubén, pico igual, a begin to practice with the recording, y cuando las cosas empiezan a funcionar bien, él normalmente suele empezar a practicar con todo el mundo su vida. Quiere decir, uno a uno. Muchas gracias por visitarme y llamar, y bueno, esperemos que tengan éxito durante este fin de semana. Bueno, muchas gracias a vos. Gracias por ver el video.